Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Antonio. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Pues estamos, yo diría, que me ha pegado con una varita mágica. Yo creo que en vez de mí ha sido una varita mágica. Mágica. Mágica porque ayer, a las 3 horas, ahora, ya estaba andando con el compañero Joaquín, con Joaquín, y he andado, pues, yo estoy, pues, mejor. Es que es un caral. Es que es un deportista. ¿Tu mujer cómo se llama? Rosario, ¿no? Rosario, que nos sigue siempre por las redes, que ve los vídeos y ahora le toca al marido ser el protagonista, ¿verdad? Muy bien, sí, sí. Pero que le doy las gracias y que es lo que puse el otro día, lo que puse en el vídeo, que me ha dado la vida. ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? Tú podías. No podías ir caminando, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Cuando llegué aquí con Sonia. No, no podías. ¿Cómo estaba? Que no podías dar ni un paso. Y yo tiene que ver también. La raíz roja. La raíz la tenía muy pillada. Y ahora, le da igual para arriba, que voy para atrás, que voy. No me duele nada. Tenemos que frenarte, ¿eh? No me duele nada. Bueno, tiene la raquita de 3 centímetros, chiquitilla. Está operado. Ya ahora se va a su casa. Para nada, ¿verdad? Sí. En menos de 24 horas, casi. A morar. Que sí, que sí, que sí. Y que muy bien. Que le agradezco al equipo médico, al equipo que tiene, a usted, a Sonia, le agradezco, pues, que ha sido una maravilla. ¿Estás contento? No, contento no. Súper contento. ¿No te arrepientes, entonces? Bueno, tenías que haber venido desde el minuto 1. Cuando tenías esto, obviamente, que mi mujer ya me lo dijo, y haber venido desde el minuto 1. Y no había esperado dos meses. Bueno, ya está. Cuando has venido. A la gente que espera que tiene que hacer, operarse. Vamos a ver. Siempre. Este es lo que he tenido, es el Museo de la Museo de la Museo. De andar cuatro pasos y tirarme al suelo, que no podía ni andar, casi llorando, esto ha sido una cosa tremenda. Pues le doy las gracias, pero hasta la cita. Gracias. Nos despedimos a todos. Adiós. Adiós.